Estamos de vuelta a Revista Deportiva por CDN Deportes, recuerden seguirme en mis redes sociales, manuelacevedo01 en Twitter, manuelacevedo01 en Instagram, ahí está, y ahí está, míralo ahí, manuelacevedo01 en Twitter, en Instagram, en Facebook, y recuerden CDN Deportes, la web cdndeportes.com.do, las últimas noticias del mundo de los deportes, y en Twitter, cdndeportes RD en Instagram, cdndeportes, caliente que esté el café. Bueno, vámonos de inmediato con las informaciones, porque hoy estamos muy cargados de acción, y vamos a iniciar con la Liga Dominicana de Fútbol. El deporte dominicano está por todo lo alto, y el fútbol sigue creciendo, 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 y este fin de semana se daba la jornada 17. Vamos a escuchar, luego del partido estuvimos conversando con Wilman Modesta, el capitán de OIEME, y con Jessy Mena, las impresiones del torneo, eliminado del Pines, y OIEME, está en el segundo puesto nueva vez. Ah, fue un partido muy difícil, pero gracias a Dios pudimos sacar los tres puntos, que fue muy importante, y gracias a Dios pasamos a la liguilla, que viene haciendo otro torneo, y nada, ya prepararnos para el próximo partido que nos toca, que es contra Pantoja, y a trabajar duro y fuerte para seguir sumando. No, la verdad, un poco triste, por la derrota, pero bueno, lo más que es levantar la cabeza, terminar bien, es lo más importante, un equipo que siempre ha proponido, creo que lo necesitamos. Ahí sea que íbamos de tarde marcador, pero bueno, nunca agachamos la cabeza, seguimos peleando, que es lo más importante, y me estoy orgulloso de todos mis compañeros, porque también haciendo un buen trado, y es importante para todos. Bueno, ahí están las palabras de Jessy Mena, y sí, triste, triste porque Delfines está eliminado, después de que un equipo que prometía bastante, el conjunto de Delfines del Este con 17 puntos, ya no puede llegar, le quedan dos partidos, no va a llegar a los 24 de la Vega, así que eliminado Delfines, y ahí están los seis clasificados a liguilla. Después de hablar de fútbol, cobertura total del fútbol nacional, hacemos la pausa comercial, y en breve, venimos con acción del baloncesto, aquí en Revista Deportiva.